Habían llegado a amar su desgracia. Producción y divulgación. Yo la quiero mucho, pero fuma porros y le da demasiado al tinto. Las, digamos, masivas, nos hicieron fáciles y realmente aquí no eran de lo grande. Así es, es un ritual, cada quien ve el teatro, cada uno crey mal. Que vaya en plan, me ilumine, cuando se ilumine, besos. Em podeu degradar en la historia, amb mentides inquietants. Tractarme como si fos escòria, pero yo, como la pols, me acabo al sant. Nunca han abierto con brechas como labios tu marido, el rey muerto. Me deseas, yo no deseo nada, salvo este pegajoso pegamoscas que es querer gustarte. No, 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 no.